Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Impactante confesión de la madre de Kanyaman, la vida amorosa está en la oscuridad, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. La madre del famoso actor Kanyaman ha hecho una confesión que los medios de comunicación y sus fans esperaban con impaciencia recientemente y ha caído como una bomba en la agenda. La madre de Kanyaman reveló detalles desconocidos sobre la vida amorosa de su famoso hijo. Haciendo sinceras declaraciones en una larga entrevista, la madre dijo, La vida amorosa de Kanyaman es complicada y oscura. He aquí los detalles de la impactante confesión de la madre de Kanyaman. La madre de Kanyaman hizo hincapié en lo misteriosa que es la vida amorosa de su hijo. Afirmó que su hijo suele vivir sus relaciones lejos de las cámaras y los medios de comunicación. Por lo tanto, afirmó que son muy pocas las noticias sobre relaciones que aparecen en la prensa. La madre también habló de las relaciones pasadas de Kanyaman. Dijo que una de las relaciones más conocidas de la vida amorosa del famoso actor fue con la actriz Demet Ozdemir. Sin embargo, tras el fin de esta relación, afirmó que Kanyaman no daba muchos detalles sobre sus relaciones. La madre de Kanyaman explicó que su hijo también tuvo relaciones amorosas en países extranjeros. Afirmó que Kanyaman se acercó a compañeras extranjeras y entabló relaciones durante sus proyectos en el extranjero. Sin embargo, añadió que estas relaciones suelen ser a corto plazo y no reciben mucha cobertura mediática. La madre compartió su opinión sobre por qué Kanyaman mantenía su vida amorosa tan en secreto. Afirmó que su hijo quería proteger su vida privada y prefería mantener sus relaciones alejadas de los medios de comunicación. De este modo, afirmó que cree que las relaciones pueden construirse sobre cimientos más sólidos. La madre de Kanyaman también compartió sus expectativas sobre la futura vida amorosa de su hijo. Dijo que su hijo está centrado sobre todo en su carrera y que está esperando el momento adecuado para su relación. También afirmó que Yaman tiene algo más de tiempo para pensar en el matrimonio. Esta sorprendente confesión entusiasmó a los fans de Kanyaman y al mundo de los medios de comunicación. Estas sinceras declaraciones sobre la vida amorosa del famoso actor aumentaron aún más la curiosidad sobre su vida privada. Esperaremos a ver qué ocurre con las futuras relaciones y vida amorosa de Kanyaman. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, salud, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!